Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras. Hoy terminan las fiestas en Palmares y en realidad muy satisfecha con los avances logrados por la municipalidad en unión del Ministerio de Salud y de la Policía. Se lograron decomisar gran cantidad de carne y de licor clandestino. Además, se bajaron los decibeles en el sonido, asunto que agradece a las familias cercanas al redondel y a las instalaciones. Además, se controló muchísimo el uso de licor, claro, falta más, y hubo mucho control por parte del señor alcalde. Es un avance que se está dando para que estas fiestas palmareñas sean fiestas que le garanticen seguridad a las familias que asisten. Falta todavía una parte importante y es que la Asociación Cívica Palmareña, que es la que lleva la batuta en esto y que ahora está en buena línea con la municipalidad, audite los recursos, que se hagan los esfuerzos y los trabajos de la manera más transparente y que el pueblo de Palmares pueda ver los beneficios en los dineros recaudados. Eso es algo muy importante que le daría a la Asociación Cívica Palmareña el prestigio de una labor transparente, anticorrupción y por el bien de una población como debe haber sido hecho durante todos estos años. Pero en realidad muy satisfecha porque hay un logro, hay logro, hay un gobierno cantonal que está poniendo orden y la policía y salud ayudándole. Los recursos estatales que se le dan a esta empresa privada son enormes, así es que esperamos que los beneficios sean enormes para el pueblo de Palmares. Muchas gracias. Gracias.